Y este es el estilo Y el sabor Grupo Chintana Guitarra Y esto es para Alex El famoso chino En Santa Inés, Aguatempan Un éxito para Roger Mix Del sonido azteca Y producciones Medina Hoy y nada más Que curión Quintana Y para el magnífico Quinteto Vázquez Allá en Roche, New Jersey Música Música Y tu partida fue el final de nuestra historia Música Póngale sabor, Grupo Chica Pa' que lo baile el magnífico, con Cholo Valdés y el Pequeño Loca Música 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 Oye que sabor, con el magnífico mayor El magnífico rojas, rojas, rojas Esa no Música Y si quieres cumbia Música 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 Música